CineConexion CineConexion Del sorprendente Hombre Araña Parte 2 CineConexion Vibrated CineConexion Impeexcism CineConexion Pot defe embarrassed CineConexion Wreguda Wreguda 4 Whyglad divide Cine Literalmente. Puede cambiar el mundo. Yo tengo tanta angustia. No importa lo que hagas, puedes contenerlo. Es una fuerza de la naturaleza. Freeze! Como yo. Yo, Sparkles! ¿Quieres saber qué poderoso soy? No, ¿verdad? Ya se encuentras. ¿Te necesitas? ¿Qué si algo sucedió a ti debido a mí? Esto es más grande que tú, Peter. También se estrena Violeta en concierto. ¿Qué nos muestra a Violeta y la emoción del concierto? Una película que nos muestra cómo fue el concierto de Milán de la joven artista con imágenes inéditas detrás de las cámaras. Y con el cierre de la gira en Buenos Aires. Juntos somos más. Y hoy somos más. No te pierdas el show de la gira mundial. Vas a poder vivirlo como si estuvieras allí. Hola chicos, los invito a revivir Violeta en concierto. La gira que nos llevó por todo el mundo. Ahora, llega a los cines. Solo en cines. Muy bien, ya estamos viendo los estrenos de esta semana. Evidentemente, el gran estreno de esta semana es, bueno, el Hombre Araña que tiene a todo el mundo con muchas esperanzas y muchas cosas interesantes que ver. Y bueno, parte de las cosas que tenemos aquí guardaditas es este behind the scenes de un poco de lo que fue la producción detrás de cámaras de la película, el sorprendente Hombre Araña parte 2. Adelante. ¿Dónde estás? En la primera compró tu hoy. Segunda, tercera. Cinco minutos. Diez máximo. ¿Esos son sirenas? No. ¿Qué está pasando? Allí estaré. Lo prometo. Emma es increíble y inteligente y talentosa. Ella ha creado un carácter complejo. ¿Tu atasco de tráfico ha tenido algo que ver con la mafia rusa? ¿Por qué no me lo has dicho? Me gusta lo que está pasando con Gwen en esta parte. Ella ha crecido un poco. Eres Spiderman. Y yo adoro eso. Pero adoro más a Peter Parker. She's kind of in the midst of graduating valedictorian and having that great success in her life and trying to find her way with this boy who has a lot going on in his own life too. He kind of has no choice but to love her as he does. But I'm being haunted by the promise that I gave her father. Gwen Stacy and Peter Parker have always had a very colorful relationship. No le vi muy cariñoso. Más bien era en plan, quiero matarte con miel. Tres y damarte. Es más o menos así. Gwen has dreams and goals of her own. She's not waiting around for Peter Parker to decide whether he can be with her or not be with her. ¿Está Peter? No, está haciendo lo que suele hacer. Vale. Sí. She's gotten some information that she gets to accept to an Oxford Scholar's Program. So she's thinking about leaving. Debo ir a Inglaterra, Peter. Es importante para mí. It's very complicated for Gwen and for him. You cannot always have what you want. Peter doesn't want to be apart from her. So that's a deep, inner conflict that he has to navigate and it's painful. And it creates a very, I think, real dynamic between the two of them. And the question becomes whether or not they can share a path or whether that path is going to take them in different directions. Puede que vayamos por caminos diferentes, ¿no? Tengo que irme. Es Spider-Man. Muy bien, ahí estamos viendo un poco del detrás de cámaras de The Amazing Spider-Man 2. La película donde vemos que, bueno, el señor Andrew Garfield, quien es un actor británico que hace un papel de norteamericano. Bueno, definitivamente los actores británicos están dominando a los superhéroes norteamericanos. Porque Henry Cavill, que es Superman, también es británico. Andrew Garfield también. Y, bueno, Christian Bale, que también era británico, fue Batman. Y, bueno, son muchas cosas las que se ven detrás de la producción. Y vemos que esta producción tiene toda la intención de hacer un Superman, perdón, un Spider-Man mucho más auténtico. Se trabajó para hacer menos CGI, menos efectos especiales. Y más escenas reales. Hicieron muchas tomas basadas en películas clásicas. Y haciendo muchas, pero muchas cosas muy interesantes. Señores, vamos a seguir con muchas más cosas del Hombre Araña. Y mucho más del contenido de Cine Conexión, luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal!